¡Down on the floor! Que ha preguntado, que ha comentado, que le ha dado like a ese vídeo y que lo ha visto Hay un montón de likes, un montón de comentarios Bueno, podría haber habido muchos más comentarios, ¿eh? Hay que ser menos tímidos y darle más para la próxima Pero bueno, ya está, los mil suscriptores Si es que llegamos algún día, ya no voy a hacer otro especial Pues nada, vamos a empezar con el primero El primer comentario de la noche es de... Digo de la noche, pero es la una de mis días ¡Krypton10! ¡Gracias 50 veces a ti! Cada vez me gusta más este canal, eso es bueno Pregunta, ¿cuántos años tienes? Pues tengo 624.913 siglos No, tengo 21 años 2-1 2-20-1-1 ¿Cómo te va la vida y los exámenes? La vida me va bastante bien, no me puedo quejar De los exámenes sí que me puedo quejar un rato La verdad es que patiné bastante en el examen de programación Y probablemente la suspenderé Pero bueno, si intentará recuperar en la segunda evaluación ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué tal andas de salud? Uf, salud he hecho una puta mierda Estoy reventado Rehuma Rubeola Varicela Interna Ah, la verdad es que estoy bastante bien Cuando hagas el livestream ¿Qué podremos hablar contigo por Skype? Cuando hagas el livestream ¿Qué podremos hablar contigo por Skype? Yo no he dicho que vayas de ningún livestream Y si hablas conmigo por Skype Puedes hablar de lo que quieras Cuando acaben los exámenes ¿Harás alguna prueba de livestream? Ya sea de WoW o Guild Wars 2 ¡En efecto! No sé qué día Pero este fin de semana Quiero hacer una pruebaza ahí Dura y viril De livestream Así que Si hay alguien en el WoW o Guild Wars 2 Que esté por ahí Se puede meter conmigo Y nos reímos juntos ¿Cómo haces para que te dé tiempo A subir tanto vídeo Y jugar y estudiar? Vale No juego Yo fuera de horario de grabación No juego a nada No me da tiempo Y estudio todo el resto de tiempo libre que tengo Por así decirlo O sea, yo me despierto Voy a andar una hora Vuelvo a casa Me pongo a estudiar una horita o así Porque por las mañanas hay bastante jadeo en casa Hasta las doce y media o una Y entonces Ya me pongo a grabar Grabo pues durante dos horas Después renderizo La mitad de aquí La mitad de en clase Subo vídeos desde aquí Desde clase O sea, es una paranoia No puedo No puedo con todo La verdad Pero eso era en época de exámenes Ahora Pues en la segunda evaluación Ya me lo tomaré mejor A ver Estas son mis preguntas de momento Si me ocurre alguna otra Te dejaré otro comentario Si ha sido un Tomás Gamer Así lo vemos Ja, ja, ja Una estupenda idea Dice Spajix A ver unas preguntas ¿Por qué te pusiste ese nombre? Pues me puse un Tomás Gamer ¿Por qué? Un profesor mío Que también fue profesor de mi padre Y profesor de mi madre Y profesor de medio grado Yo vivo en el grado de Castellón Se llamaba Don Tomás Y es un profesor muy característico Súper gracioso De estos que te tiraban el borrador Cuando hablabas O te lanzaban la tiza O te pegaban collejas Te ponían orejas de burro Y te hacían dar vueltas al patio Y la verdad es que siempre He tenido un aprecio especial a ese hombre Y fui a O sea, me dio clase en el instituto Me dio clase en su repaso Que fui a su academia Y siempre ha sido Don Tomás, Don Tomás, Don Tomás, Don Tomás Me creé un personaje en el juego Que se llamaba Don Tomás Siempre estamos con la gracia, ¿no? Creamos un grupo de arenas Que éramos los Don Tomases del infierno Y cuando me fui a hacer el canal Primero me iba a poner Chelco Jugón O no sé ni qué me iba a poner Y se me cruzó por la cabeza Don Tomás Gamer Y digo, guau Es que es el nombre definitivo A ver ¿Cuál es tu consola favorita? Hasta la fecha Mi consola favorita Ha sido Podría decir Nintendo 3DS ¿Por qué? ¿No te gusta PlayStation 3? ¿No te gusta Wii U? Me encantan Me encantan Pero con la que mejor me lo he pasado Es con Nintendo 3DS Porque es una consola Que siempre llevo encima Que me la llevo aquí y allá Cuando me aburro la saco Tiene un catálogo impresionante O sea, Nintendo 3DS Es una portátil De mil pares de narices Tengo la PSV Tiene la 3DS Pero es que con la 3DS Es con la que mejor me lo he pasado Y consola así de sobremesa Pues puede ser que la que más Me haya gustado hasta ahora Ya ha sido la Gamecube Bueno, y la Play 1 La Play 1 la disfruté muchísimo de pequeño ¿Cuál es? ¿Qué es lo que más te gusta? Y lo que menos Supongo que de la consola, ¿no? Pues lo que más me gusta de la 3DS Es lo portátil que es Y lo que menos me gusta Es la batería La batería ahí patinaron ¿Qué propósito? O ¿A qué quieres llegar en YouTube? Mi propósito no es llegar A un sitio O sea, yo no quiero decir Voy a superar al Rubius Porque no lo puedo decir Porque eso es mentira O sea, eso no se lo cree nadie Mi propósito es continuar con el canal Siempre O sea, yo empecé con esto Y la verdad No pensaba llegar tan lejos Lejos 640 suscriptores, ¿no? Pero yo pensaba Que me seguirían 4 Y 3 de ellos serían amigos míos Y que al final Hasta mis amigos Se cansarían de ver mis vídeos Pero no He recibido una respuesta Muy positiva de la gente Y la verdad es que estoy Bastante feliz con ello Y quiero llegar a lo máximo Hasta que se me exploten los ojos ¿Tu juego favorito? Uff, está difícil la cosa Kingdom Hearts 2 me gustó mucho Golden Sun me encantó Es que yo soy de sagas muy raras Pero sin ninguna duda Juego, juego El WoW El WoW es mi juego Que O sea, llevo 5 años y medio jugando Tío, o sea No, no hay más Me estaba quejando Que había pocos comentarios Y al final Voy a hacer un vídeo De 4 o 5 horas ¿Qué propósito? Eh, no Blah, blah, blah ¿Quién te influenció? ¿O qué te hizo crearte Una cuenta en Youtube? Yo me hice una cuenta en Youtube Ya hace mucho tiempo Se llama La cuenta creo que se llama Chelco18 X-E-L-K-O-18 Y salgo con un amigo mío Con Pepe Eh, salimos haciéndole idiota Porque yo me compré el Mac Y vimos que se podía Renderizar vídeos Y grabar cosillas Y eso bastante fácil Y digo Va, vamos a hacer una tontería Y es un trailer de una serie Que nunca saldrá O eso creo yo La verdad me gustaría que saliera Pero no, no No parece que vaya a salir Jeje Y La ¿Qué estaba contando yo? Ah sí Lo de eso La serie Y entonces me creé El primer canal Siempre he tenido en mente Hacer gameplays Siempre Yo digo Tengo que subir gameplays Haciendo locuras Riendome Al principio pensé Hacer una serie Solo de troleadas En el WoW Pero después De vez en cuando Me gusta explicar ¿No? Y enseñar algo a la gente De lo poquito que yo sé Enseñarles algo Y nada Empecé a seguir a A bastantes youtubers Empecé Primero con 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 Mr. Amigo Tech Porque me gustaba La tecnología Después empecé A Mr. Gaming Tech Smokey Smokey es a gaming También a Misterio Team 3 Y entre todos Pues me entraron Muchas ganas de grabar Y mi amigo Pepe Se hizo un canal Subió un vídeo Y eso fue Lo que detonó La chispa ya Porque me picó Digo Hostia Yo quiero hacer Resiglos Que quiero hacer un canal Y no lo hago Y tú Se te ocurre Y lo haces Por mis cojones Mañana subo un vídeo Y lo subí Y a partir de ahí Empecé a subir vídeos Y así fue ¿Tu youtuber favorito? No lo sé No lo sé Porque es que Me gustan muchos El Moki Esa 3 de 3 Me encanta Misterio Team 3 Me encanta Mr. Amigo Tech Me encanta José Tecno Fanático Me encanta Clipset Me gustan muchos ¿Tu grupo de música favorito? Guns N' Roses Eso no Indiscutible Y ya está Jeje Un saludo hermano Y cuídate Muy bien Arison the Joker Tomás ¿Consideras que es mejor Comprar los juegos de PC Por Steam? En formato digital O comprarlo en una tienda En formato físico Eso depende de ti Si tenés más cómodo Instalarlo desde el DVD O tal Cúmpralo físico Pero ten en cuenta Que en Steam No compres un juego De lanzamiento Cúmpralos Con las ofertazas de Steam Steam siempre tiene Ofertas navideñas Ofertas no sé qué Si puedes aprovechar Las ofertas de Steam Yo me compré Left 4 Dead 2 A 3 euros No sé qué O sea Hay ofertas que merecen Mucho la pena Y si un juego vale 60 euros Y en Steam está de oferta 39 Cúmpratelo en Steam Nah ¿Qué más da? Si te lo puedes volver a bajar Cuando te dé la gana Emblem Zelda ¿Cuál es tu juego favorito? El WoW ¿Qué estilo de música Es el que más te gusta? El Rock Hard Rock Heavy Metal ¿Color favorito? El verde ¿Qué es lo que más odias? A ti Que no Lo que más odio La gente idiota ¿Cuál es la mayor payasada Que has hecho? Hostia Hemos hecho tantas Algún día hablaremos de payasadas En algún vídeo ¿Te molan las chonis? No ¿Qué día vas a grabar? Todos los días Digo para poder jugar Yo solo puedo jugar Y para adelante Gracias tronco Mi like es tuyo ¿Y dónde está la pregunta? Yo grabo todos los días Depende de que quieras jugar conmigo Podrás jugar o no Macreal Madrid ¿Algún día vendrás a México? Nada me gustaría más Porque tengo muchos seguidores de México Y me encantaría ir No para conocer a mis seguidores Y aparece Sí Soy Tutankamón Me siguen 4 millones de personas No México siempre ha sido un sitio que me ha encantado Mis padres han estado allí Han estado en la Riviera Maya Y la verdad es que me gustaría ir ¿Cuántos años tienes? Ningún año Tengo 21 años ¿Y qué estás estudiando? Estoy estudiando La Antropología Mórfica del Ramadán No Estoy estudiando un ciclo superior Desarrollo de aplicaciones multiplataforma ¡Saludos! Aris and the Joker Repitiendo pregunta Haciendo trampasias ¿Jugarás de Elder Scrolls Online? No creo ¿Qué juegazo? Madre mía Es posible que sea un juegazo Pero es que los de Elder Scrolls No tienen experiencia en hacer juegos online Y yo creo que en el primero La pueden patinar bien gorda Si es una pasada de juego Igual lo pruebo ¿No? Como hice con Guild Wars 2 Sí Me compro Guild Wars 2 Que va a ser genial Y vamos a dejar de pagar mensualmente al WoW Eso pensamos todos mis amigos Va a ser una pasada ¿No? Tú imagínate jugar todo el tiempo que quieras sin pagar Y seguimos jugando al WoW Sebastián Daer Hostia tío A ti te echaba de menos ya Me han dicho que salió un juego level up Pero a mí no me aprecia Bueno Pero me han dicho que es muy pegadizo Pero es de web Gran pregunta Cuídate Sebastián Daer Pe Blanco Mi doctor personal Uno Tu motivación para elegir un canal de juegos Sabiendo que es algo muy concurrido aquí en YouTube Yo la verdad es que pensé en hacer un canal de humor Simplemente de humor Yo haciendo payasadas Yo riéndome de la gente Yo contestando preguntas en plan humorístico Haciendo monólogos Se lleva un libro Y de repente Son dos Y No lo sé Pensé en hacer un canal de humor Pero Yo ya tuve un Metro Vlog En la época Un Metro Vlog Se llamaba Rebeca Líder Ya Ya contaré algún día la historia Y la verdad es que Los primeros 10 o 15 posts Muy bien Pero a partir de ahí Fueron decayendo No sé Se me acabaron las ideas O se me agotó No había nada que me motivara Y me inspirara De nuevo Y mientras estoy jugando Se me ocurren muchas tonterías Y parece Una fuente ilimitada De idioteces Por eso hice el canal de gameplays Pero la verdad es que Lo podría haber hecho de cualquier otra cosa Porque a mí lo que me interesa Es divertir a la gente No jugar No que aprendan de mí ¿Qué desayunas por la mañana Para tener esa energía Y esa locura que te caracteriza? Pues si te soy sincero Desayuno pocas veces Normalmente me bebo un vaso de agua Y a tomar por culo Sony o Nintendo Sony en Playstation 1 Nintendo en Gamecube Y Nintendo en Wii U Sobre WoW Clase y especialización favorita Y por qué El Locafly ¿Por qué? Porque es el que más he jugado Es el que más me ha encantado Es con el que me río de la gente Cuando hacemos uno versus uno Y me encanta Si se puede preguntar Soy del grado de Castellón Provincia de Castellón En la comunidad valenciana En España En Europa En el mundo En la galaxia En el universo Estilo de música favorito El rock ¿Cuándo vas a volver por la consulta? El loco de los dragones Pues probablemente Me tiene que llamar al Químedes Me enviará un mensaje al busca Porque allí aún no tienen móvil Y según lo que me diga él Pues nos movemos Machusetas Felicidades por tus 500-600 suscriptores Muchas gracias ¿Qué edad tienes Y cómo conociste el WOW? Hugo Carmona ¿Qué edad tengo? 65 años Ya lo he dicho antes ¿Cómo conocí el WOW? Pues un día iba por la calle Entré a un bar Y digo ¡Hostia! ¿Quién eres tú? Me dijo Soy el WOW Encantado Nos tocamos la mano Y desde entonces Inseparables Pues no Yo iba a clase con un amigo mío Bueno No era muy amigo Cuando empezamos a ir a clase Pero de repente empezamos a hablar Tal Le empezó a comerme la cabeza ¡Wow! 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 Yo me vi con 80 euros en la mano Vi que en una tienda Vendían el WOW Hicimos intercambio equivalente Y ¡pap! El WOW a mi casa Manuel MCB2 ¿Por qué el inodoro es ovalado Si el culo es redondo? Pues probablemente Para que cuando te metas Un petardo por el culo Y lo enciendas La ovalación obtusa Provoque un vacío legal Y ¡pap! Explote Probablemente Hasta el edificio contiguo ¿Qué prefieres? ¿PlayStation o Xbox? Nunca 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 he tenido Xbox Así que tengo que preferir PlayStation por huevos Tendría Xbox si no fuera Porque Te hacen Pagar por el online ¿Quién te inspiró para hacer vídeos? Don Tomás Entre Don Tomás No sé Unos cuantos amigos Y muchos youtubers Ya he hablado antes de ellos ¿Cuál es tu gamer favorito de YouTube? Mi gamer favorito de YouTube Puede ser Don Tomás Gamer Es que no sigo muchos gamers A mí me gusta Yo sigo gamers Por ejemplo Yo sigo Misterio Team 3 Que es un amigo mío Que nos hemos hecho muy amigos Y que vamos a hacer Algo juntos Probablemente Dentro de mucho Porque No por cómo jueguen Y por lo que es Sino porque Habla de temas Que no tienen nada que ver Mientras juega Y eso me encanta Las únicas preguntas son De Daniel Muras ¿Cuánto te costó La capturadora de vídeo? Si no recuerdo mal Creo que me costó Ciento Cuarenta y nueve ¿Es posible? ¿Cómo te lo montas Para hacer los gameplays? Fatal Me lo monto fatal Perdiendo toda la mañana Volviéndome loco Y horrible ¿Qué programas usas? En el Mac uso ScreenFlow En el En el sobremesa Que es con Windows Uso Fraps Y después lo renderizo Con Camtasia Y en el Mac Con ScreenFlow Lo hago todo Muchas gracias Que a lo mejor Yo dentro de poco Espero hacer un gameplay Y también me gustaría Unos consejillos Pues nada tío Échale ganas Esto no tiene secreto Dedicación Constancia Esfuerzo Y tiempo Nada más Un saludo Y espero que estés suscrito A mi canal Eso es muy difícil No porque Tenga yo algo en contra De suscribirme A los demás canales Sino es que ya no me da tiempo De ver vídeos De las demás gente Y me sabe muy mal No me da tiempo Ni a ver mis vídeos Pero nada Si hay tiempo Y si más adelante Me lo curro mejor Y tal Y puede ser Pues ahí está Rodrigo Nicolás ¿Por qué te has puesto El nombre de Don Tomás Gamer? Ya lo he contestado No es que esté mal Ni mucho menos Pero me gustaría saberlo Pues ya lo sabes Albarí 7 o 1 ¿De qué equipo de fútbol eres? No me gusta el fútbol ¿Halo o Call of Duty? Call of Duty No tengo nada en contra De Halo Pero es que como no tengo Xbox Pues no puedo jugarlo 3DS o Vita 3DS Mete a Dice Un crack Un amigo mío de clase Es la séptima vez Que intento ver el vídeo Eso está bien Más 7 visitas Siempre es un buen porcentaje Y siempre me lo impide algo En los 10 primeros minutos 10 primeros segundos ¿Será posible? Y la pregunta Waldo Gámez ¿Cuál es tu consola favorita? La que yo inventé Pero probablemente por ahora La 3DS ¿Cuál es tu videojuego favorito? El WoW Si te gustaría El Last Tip Si te gustaría José el Rabúo Me preguntaba El videojuego favorito Solo WoW Solo WoW LoL 1 Si te gustaría El Last Tip Es probable Así puedo ir a tu casa Si puedes llegar hasta aquí Pues a lo mejor Te dejo jugar un rato A la huella y todo Fernando Fuentes ¿Por qué Mac Si hay juegos de PC Si hay más juegos de PC Para Windows? Te lo dice un atente Con maquero Pues Yo no uso el Mac Para jugar O sea Yo juego en el Mac Porque tengo la suerte De que a los juegos Que juego O a lo mejor Me he adaptado A los juegos Que hay para Mac Y simplemente juego a esos Uso el Mac Porque renderiza La hostia O sea Es impresionante Yo pongo el mismo vídeo A renderizar aquí Y aquí Y aquí 6 minutos Y ahí 40 O sea Es asombroso Además de que a este Le hice la aplicación De Rami Le puso un SSD Y va asombroso O sea No hay más Misterio Team 3 Ja 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 MTT Like Ja 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 Felicidades A muy buena cantidad Muchas gracias Misterio Hmm Dakar Hernández Mis preguntas son ¿Estudias o trabajas Y en qué? Yo estudio Y ya he dicho en qué ¿Cuál fue tu primer clase Que escogiste en el WoW? La primer clase Que yo escogí en el WoW Fue un Tauren Chamán Que lo llamé Don Tomás Pero lo borré más adelante ¿Por qué te gusta más la Horda Que la Alianza? Ya que todos sus PJ son Horda Simplemente Porque Todos mis amigos Han jugado siempre en la Horda Y me acostumbré No es que tenga nada En contra de unos Ni de otros De hecho ahora mismo Le pegaría un puñetazo En la nuca A Garros Que lo dejaría tonto Por último ¿Tienes novia? Ja 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 XD Sí, tengo novia Se llama Delia Estoy muy a gusto con ella Llevamos más de 5 años juntos Y Asombroso Me tarice Por fin he podido ver el vídeo Al cabo de tropecientas mil horas Ahí va la pregunta ¿Tienes pensado subir algún juego chorra Para alegrarnos aún más el día? Pues Ya he subido mucho Happy Wheels MacPixel Subí Burrito Bisón Pero sí Probablemente Descubriré nuevos juegos Y grabaré más juegos chorra Porque Sí Hostia, llevamos 19 minutacos ya Yo creo que Lo voy a parar aquí Y Continuaré en el próximo vídeo Porque Hostia Son muchos, muchos comentarios ¿No? ¿Quién cojones va a ver un vídeo De 300 horas? Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Dale like si te ha gustado Suscríbete a mi canal Si no estás suscrito aún Y nos vemos Hasta la próxima Suscríbete O muere Sígueme por Facebook Por Facebook Facebook Y por Twitter 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 Chris P Él Es Es Él ip Él